Bienvenidos a nuestra tercera clase de juguetes artesanales. ¿Están listos? ¡Adelante! En esta ocasión pasamos a cambiar el hilo a un color cercano al color de la manta que estemos utilizando. Si no has teñido tu manta o tela de algodón crudo, puedes optar por hilo color blanco. Con la aguja en la posición 0 de la perilla del ancho de puntada, o sea, al medio del pie prensa tela universal vamos a coser tanto las piernas como los brazos. Iniciamos y terminamos con un remate. En el caso de las piernas, justo después de los remates que hicimos con el hilo negro a cada extremo de los zapatos. Como hemos estado utilizando el pie prensa tela como guía para los bordes, estos deben coincidir. Claro, si hemos hecho bien las tareas. Vamos a revisar tareas, vamos a revisar tareas. Si les van a colocar etiquetas a sus muñecas, este es el momento. La ubicación, o sea, la altura la van a decidir ustedes. Si no saben cómo hacer etiquetas para sus productos, aquí arriba en esta pestaña les dejo un vídeo en donde les enseño cómo hacerlas. Con los brazos tocará coser la parte curva con mucho cuidado y paciencia para que nos quede un borde lindo y parejo. ¡Suscríbete al canal! Ahora pasamos a girar las piezas, pero antes cortaremos todos los hilos sobrantes antes de darles vuelta para que no tengamos dificultades al rellenar. Si tienen una pinza hemostats, de esas que son instrumentos médicos y nosotras utilizamos para rellenar, solo la utilizaremos en aquellas piezas que no tienen fieltro, como en el caso de los brazos, porque como tienen dientecitos podríamos terminar espelucando, o sea, dañando el fieltro. Así que las piezas de fieltro las vamos a girar solamente con un palito de madera. Y ojo, las curvas que tienen las piezas con fieltro no necesitan que les hagamos los típicos picaditos que siempre hacemos, esos que hacemos para que no se deformen las piezas, porque no lo necesitan. Y la razón es porque el fieltro no tiene tramado. Si ustedes desean retirar la línea de costura en esta área del zapato, lo podrán hacer sin problemas, ya que hicimos un par de remates a cada lado, ¿se acuerdan? En el caso de los brazos sí haremos los tradicionales picaditos en la curva antes de darles vuelta, pero eso sí, con cuidado de no picar la costura. Ahora pasamos al relleno, pero antes de comenzar a rellenar, vamos a hacer algunas marcas en nuestras piezas. En los brazos le haré una marca a la altura de un centímetro como resguardo para la costura al torso y otra marca a la altura de tres centímetros para el cierre de relleno. Es decir, una vez rellena la pieza, quiero asegurarme que relleno no pase de ahí. Con las piernas igualmente haré una marca a la altura de un centímetro para la costura al torso y otra a la altura de cinco centímetros para el cierre de relleno. Para rellenar, utilizaremos el algodón acrílico hipoalergénico de mejor calidad que podamos pagar. Miren que he repetido esta expresión varias veces en lo que va del curso y la razón es porque estamos fabricando un objeto que estará muy cerca de un niño o de un bebé y queremos asegurarnos de que sea seguro para ellos. Tal como vimos en nuestro primer curso de muñequería, iremos rellenando de tal forma que cada porción se vaya entrelazando con el relleno anterior para que no se formen bultos por separado en el interior, sino que el relleno se vea parejo. Aquí arriba les dejo la pestaña con la clase de cómo rellenar de nuestro curso anterior. Rellenamos hasta que las piezas se sientan firmes al tacto, no duras ni fofas, sino firmes y apretujables. Checamos bien a que el relleno llegue hasta la marca de los 5 centímetros en el caso de las piernas. Empujamos un poquito y colocamos un alfiler para que no se mueva el relleno y podamos hacer la costura máquina de manera cómoda. Procedemos rellenando los brazos de la misma forma, respetando la marca de los 3 centímetros. ¡Gracias! 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 Ahora sí, pasamos a la máquina de coser, rematando al inicio y al final de cada costura, tanto para brazos como para las piernas, en las marcas para el cierre de relleno que hicimos previamente. ¡Gracias! Para cerrar el área del cabello, vamos a cambiar el hilo a marrón nuevamente. Iniciamos y terminamos con un remate a la altura del cabello frontal. El resto lo podremos coser con el color que elegimos para coser la manta. No se olviden que todos los bordes los estaremos cosiendo con la aguja a la mitad del pie prensatela, o sea, posición cero en la perilla de ancho de puntada. Ahora sí, continuamos cosiendo la pieza con el hilo color piel, empezando y terminando con un remate desde donde dejamos el cabello frontal hasta los hombros. Vamos a coser el cuello con calma y paciencia para que no nos quede la muñeca con torticulis. ¡Gracias! 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 En este punto podemos cortar el excedente de la tela del peto para no tener inconvenientes a la hora de unir los brazos. Es buena idea colocar un alfiler o bien pasarle la plancha para aplanar bien antes de cortar. También haremos unos picaditos al cuello cuidando de no cortar la costura. Colocamos uno de los brazos a manera horizontal, procurando que coincidan las líneas de costura hombro brazo, dejando un par de milímetros extra por fuera del torso para asegurarnos que quede bien cosido. Iniciamos y terminamos con un remate. Damos vuelta la pieza y colocamos el primer brazo hacia arriba, o sea, adentro de la cabeza. Doblamos el segundo brazo tal como les muestro y de la misma manera como con el primero, procuramos que coincidan las líneas de costura hombro brazo y dejaremos un par de milímetros por fuera del borde para asegurarnos que quede bien cosido al torso. Para la base del torso le haremos un dobladillo hilvanado, separando la unión de las costuras a los costados para que no se sienta tan grueso. Estaré doblando aproximadamente un centímetro. Ahora sí, una vez dada vuelta la pieza procedemos a ubicar las piernas. Nos debe quedar un espacio de aproximadamente un centímetro y medio entre las piernas para poder rellenar. Si notan, la marca de un centímetro en las piernas la remarqué mucho más. Esto no es necesario, solo lo hice para que ustedes puedan ver mejor cuando coincida con el borde de la base del torso. Procedo a hilvanar las piernas al torso, cuidando que la unión lateral tanto de las piernas como del torso coincidan. Así también que coincidan la marca de un centímetro con la base del torso. ¡Gracias! 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 El truco para coser las piernas al torso es hacerlo de adentro, o sea del centro del torso hacia fuera o el borde lateral del torso, cuidando de mantener libre el área para relleno. Iniciamos y terminamos con un remate. Giramos la pieza y repetimos con la otra pierna. Ahora sí, a soltar los silvanes y a rellenar cabeza y torso. Recuerden nuestra técnica de rellenado para lograr que la pieza nos quede lisa y uniforme. Si eres nueva o nuevo en el canal, acá te dejo el enlace para que luego pases a ver el vídeo en donde explico cómo rellenar las piezas. Bueno, ya anteriormente había dejado la pestaña, pero en el comentario fijado dejo el enlace. No está de más, no está de más. A medida que vamos rellenando las áreas, checamos a ver qué partes necesitan más relleno antes de pasar de la cabeza al torso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!